¡Buenas noches, Ecuador entero! ¡Bienvenidos a Trasnochado! Y ya con ustedes, el único, el único, el único que tiene grillete y no se lo saca. ¿Saben por qué? Porque su mujer lo tiene bien ubicado. ¡Oh! Él tiene grillete porque a veces es bien grillete con las mujeres. Hasta la Fiscalía sabe dónde está, pero no lo va a buscar aún. Ya con ustedes, el showman del Ecuador, Francisco Pino Arnati. ¡Oh! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Trasnochado. Estamos en vivo desde las tablas del Palenco del Salado. Gracias al público que está, que ya existe aquí a las tablas. Muchas gracias, buenas noches. Qué linda la chica bailando, ¿eh? Maravilloso todo. Bueno, veanme la gente que está del otro lado, señor campagógrafo. Ahí está todo el mundo sentado, todo el equipo en producción. Ahí está, vean. ¡Eh! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Ya estamos! Señores, tratamos de hacer una televisión distinta, diferente, nada parecido. A ver a Andreina, gracias Andreina, vean eso. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Muy bien! ¡La viuda negra! ¡Buena chama! ¿Está de viuda de Andreina? Sí. ¿Ah? ¡Pero sin que la araña! Prende el micrófono, oiga. ¡No! ¡No me prende! ¡No! Ahí, ya. No se agarra lo bien. No se agarra lo bien. No, no, no. Vaya, vaya que le enseñen a agarrar bien. Vaya, vaya, vaya. Señores, arrancamos con el programa y arrancamos en este momento. Muchas gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Quiero decirles algo muy importante acá, déjenme ponerme para acá. Para acá, para acá, señor director. Eso, muy bien. Bueno, déjenme decirles que hoy llegué a la conclusión de que el mundo está lleno de indirectas. ¡Eh! ¡Eh! Y estamos acostumbrados a las verdades a medias. ¿Sí o no? O no existen las agallas necesarias para enfrentar las cosas, ¿no? Por ejemplo, hace varios días mi esposa me dijo, dice la niñera que todo está caro y que el sueldo no le alcanza. En esta frase, ¿yo qué debo de deducir? Que mi niñera quiere un aumento de sueldo. ¿Será posible? Que es un analista económico. ¿Será posible? ¿Sí? Si un asunto es importante, es que no debemos irnos por las ramas, sino ser claros y directos. ¿Sí, señor? Y las redes sociales son el terreno más fértil, el terreno mucho más fértil para las indirectas. ¿Sí? ¡Nadie dice lo que realmente piensa! ¡Ah! Oye, una pareja termina y comienzan los memes tristes así. Estos memes lastimeros. Aquí estoy, pero no te extraño. ¡Oh! Si están despechados, publican fotos en las discotecas así. ¡Eh! Con amigas. Aquí divertidos sin extrañarte. ¡Eh! ¡Claro! Y las que realmente no entiendo son las publicaciones de ciertas chicas en situaciones subidas de tono, ¿no? Pero con una leyenda así abierta, ¿no? Que dice, bíblica, así. Y se autoproclaman. Bendecida y desafortunada. ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¿Ah? Comiendo un bolo. ¡Claro! Y la verdad que están bien bendecidas y desafortunadas, ¿no? Con ese cuerpo que, claro, bendecidas y desafortunadas. En todo caso, yo creo que existe una delgada línea que divide una indirecta de la cobardía. ¡Eh! Y eso percibo cuando veo programas de farándula, ¿no? ¡Eh! Todos dicen, todos dicen, ¡vamos a decir las verdades! ¡Sin tapujos! ¡Llegó el momento de hacerlo! Y lo que más se ve son las adivinanzas. Los supuestos, los apodos. ¡La silueta! Y en eso los políticos, señores, son mucho más claros. Ellos se acusan unos a otros con nombre y apellido. ¡Eh! Claro, pues, porque tienen inmunidad parlamentaria. ¡A ver, así! Claro, pues, ellos sí dicen la verdad, pues. Ahí sí dicen la verdad, pues. Ese es el detalle. Pero a veces no la dicen. Y ahí vienen los juicios por injudia, los asilos políticos. Políticos. Entonces, ahí realmente cabe la pregunta. ¡Eh! ¿Qué es más conveniente? ¿Una indirecta basada en una realidad? ¿O una mentira expresada de manera directa? ¡Ah! Pero la historia de la humanidad, perdón, es sabia. Es sabia, sí, señor. Hay cuatro indirectas que nunca van a irse de este planeta. ¿Cuáles son? Y son tan comunes que de tanto repetirse ya dejaron de ser indirectas. Y se volvieron en un descaro. ¡A ver! ¡Indirecta número cuatro! Oye, vamos a mi casa a ver una película. ¡Eh! Todos sabemos cuál va a ser la función. ¡Oh, Dios mío! ¡Indirecta número tres! ¡Eh! Le pides a un amigo que te dé un aventón y él te dice, ya, bacán, pero pasemos por la gasolinera primero. ¡Eh! ¡Al cajero, al cajero! ¡Indirecta número dos! ¡Eh! Tiene una membresía de gimnasio porque echas de menos el cuerpo que tenía cuando eran enamorados. ¡Oh! ¡Páganle la dieta! Y la peor y la más actual de todas. ¡Indirecta número uno! ¡Sí! Entonces, eso no es un directa, eso es un descaro. ¡No la miren! ¡No la miren! ¡No la miren! ¡Sí, señor! Déjenme... Déjenme presentarles esta noche en vivo, amiga, compañera, la China Suárez. ¡Eh! ¡Machas! Además, nos acompaña para todas esas mujeres que buscan un macho, Marcelo Corbejo. ¡Eh! 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 Y para ese grupo de harta demencia, esta noche en vivo, cantando... ¡El Gato Volador! ¡Bienvenidos a estos traslochados! Además, arrancamos... ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con el... Resulta... A ver... Venga, venga para acá, Andreina y Jessy. Andreina y Jessy, en este momento, para acá. Haga así. Haga como... Como hacía Frejolito, se cruza la cámara. ¡Esto! Muy bien, claro. Una de cada lado, una de cada lado. Ok. El mimo, el micrófono, esto. Haga algo. Muy bien. Gracias, gracias. Este mimo es malo. Digo, muy bien. Resulta que las dos se fueron a hacer el mismo reportaje. ¿A quién le fueron a ese reportaje? ¿A quién? A las personas que venían a hacer el concierto en el Parque Samanes, para Viva Guayaquil. ¿Y quiénes eran las... Pero está triste, está enojada. No, estaba Téa, estaba Verde 70. ¿Qué le pasa? La Flans que no llegaron. Pero a todas esas personitas, esas lindas las entrevistamos. Ok. A ver, entonces... Ella no sabe a quién entrevistó. Un poco triste. ¿Por qué está triste? Ah, no puedo decir. ¿No puedo decir? Yo sí sé. Bueno, ¿por qué está triste? Porque no se acuerda, pues, a quién entrevistó. ¡Oh! Señoras y señores, esta noche puedes votar por Instagram. Seguirnos en arroba trasnochados.tc. Y votar a quién prefieres. ¿A Jessy? ¡Sí! ¡Guandreína! ¡Sí! Póngame ahí, póngame ahí la claqueta. Jessy Guandreína. ¡Jessy Guandreína! ¿Está o no está? Póngalo, póngalo. Ya aparecemos ya canal estatal. Ya, póngalo. Ahí está. ¡Vota por Jessy por Andreína! ¿A quién les da tu comentario y tu like? Puedes votar ahí, ya sabes. Ok. Señores, vamos a ver el reportaje. ¿Qué Andreína y que Jessy fueron a perseguir? Resulta que una una llegó tarde, la otra no se acuerda. Pero bueno, aquí está. Vamos a ver qué es lo que sucede mientras empiece la noche. Vamos, dale, ruédalo. Ya la fiesta se terminó. Y nos fuimos a la rueda de prensa de Guayaquil Vive con nuestras novatas reporteras. Estoy perdida, no entiendo a qué hora tengo que llegar. No entiendo. A mí me dijeron a las 12 y no hay nadie. Me dijeron al Salón Guayaquil y no encuentro, no encuentro. Y esta todavía no llega. Nos citaron a las 12. Horas después. Y hasta que por fin se encontraron y arrancó. Round 1. A Darío le quisiera hacer una pregunta. ¿Puedo hacer desde 70 cada año, cada presentación y cada día para llenar tanta... ¿Qué fue lo que dijo? Tantas personas un mensaje. Menos mal, Darío le entendió. La base es mantenernos... Este grupo nació siendo un grupo de amigos del colegio. Básicamente y así nos hemos mantenido desde 2007 años atrás. 20 años de trayectoria. Tienes una frase muy común que no va a pasar nada que tú nos llegas. ¿Qué es lo más común que te ha pasado con una chica? Mis amigos fueron a gente del equipo organista. Soleros organizan los gafas. Entonces, de sorpresa, estaba una fan metida en el armario, escondida. Yo me asusté. Yo, porque vi que la fan era una chica, primero el papá era un militar. Y en el round número 1, la ganadora es... Las dos. Las dos. Entonces, el cantante argentino Kea decidirá quién será la ganadora. Pero antes, Kea, ¿cuál es la más buena de las dos? No, o sea, no está buena esta decisión, entiendo, ¿no? Pero... Mi derecho, mi derecho. Kea, ¿a quién escogerías como reportera? Mi izquierda. Para que vean que la inteligencia mata a belleza. ¡Vin se dijo fea! Ya la fiesta se terminó. Mira tú, mira tú. Ya sabes que puedes poner a quién prefieres, Andreina o Jessy, a quienes quieras dar tu like. Y tus comentarios, arroba, trasnochados, Tese. ¿Qué pasó? ¿Están aburridos o qué? ¿Están calladotes ahí atrás? Ah, ah, ah. Sí, pues, ¿no? Increíble. ¡Empredador! Bueno, tenemos la primera invitada de la noche, la primera invitada de la noche, pero vamos a ver un poquito la biografía rapidito antes de que entre al set. ¡Vonga! Ya la fiesta se terminó. Está soltera y le gusta estar flaca. Tiene dos hijos. Ella es el conchito de la familia. Trece años de experiencia en televisión. Actualmente, es empresaria con negocios propios. Ella es Verónica, la China Suárez. ¡No! Solo hay eco, sí. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, papi! ¡Guapísima! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ja, ja! No me asiento, no me asiento, no me asiento, no me asiento, no me asiento por favor. Gracias, gracias. Unos problemas de audio, ¿no? Parece que la niña Río se ha prendido de los cables y lo hace. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, si no, está bien, déjenme ponerme bien. Oiga, ¿cómo vamos, doña Verónica Yudide? La China Suárez, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Con mi mamá un poco enferma, pero lo demás muy bien. Yo no soy de las mujeres que me suelo quejar, no me gusta quejarme. ¿En ningún momento se queja? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! No, no, me suelo quejar, pero de otra forma. ¿Pero usted es bulliciosa, escandalosa o calladita? Depende. Depende. Del vals que me esté tocando. ¡Ah, del vals que le esté tocando! O del músico que toque la cuerda. Que me toque. ¡Ah, muy bien! Claro. ¿Por qué razón decidiste, a cuántos años volver a ser mamá? A los 17 años. César Arturo tenía... 17 años cuando salió embarazada y ahora tiene 19. Pero hay un mundo de distancia. Sí, hay un abismal de tiempo, pero yo lo quería. Yo busqué a Laura, yo me operé para quedar embarazada. ¿Laurisa? Laura Isabela. Y le decimos Laurisa. ¿Ya? Lindo nombre. Laura Isabela. ¿Quién lo decidió? Laura por mi suegra y Isabela se lo puse yo. ¿Ya? ¿Ya lo tenía fijado? Claro, por reina. ¿Y también tenía fijado a quién le ibas a hacer el hijo o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no. Porque dice que toda mujer sabe de quién se embaraza, ¿no? ¡Ah, claro! No pregúntale a la abogada. Bueno, déjame decirte... Bueno... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A veces se me chifotea el tema de Julio, perdón. Bueno, déjame decirte, déjame decirte que cuando yo conocí al papá de Lauriza, Laura Isabela, cuando conocí a Jaime, este, yo sí, de una así como que fue amor a primera vista, me enamoré. Fue rapidito, a primera vista. Sí. O sea... Y duramos como cuatro años. O sea, a ver, ¿Lauriza fue rápido o fue una Isa de toda la noche? Eh... Duró cuatro años. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero me llevo muy bien con el papá de mi hija, es un buen hombre, él se preocupa por la niña. Sí, siempre se iba bien con todo el mundo. Bueno... ¿Poca gente sabía que se pelea usted? Este, no le gusta pelearse conmigo. ¿Por qué? No sé. ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga... Yo a usted la conocí cuando tenía 17 años. ¡La linda edad! La vi... ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía menos atributos que ahora. ¡Ja, ja, ja! Yo me acuerdo que hice una fantasía en la playa. ¡Claro! ¡Uy! No tenía chichis. No tenía chichis. No tenía chiquito, no tenía esta cola. O sea, tenía... Y de repente cuando íbamos a ser buenos muchachos... ¡Ja, ja, ja, ja! Esta, esa, esta, chicos. Esa cola de atrás venía acumulando experiencias de bailes. Ni tanta, le cuento, porque eso está casi... Sí, casi. O sea... Hubo un intento, pero... Eso es un casi, ¿no? No sé nadie. Eso es un casi, no es un casi. Hubo un intento, casi. ¿Qué dice el público? Está bien, está bien, está bien, está bien. Oiga, dígame una cosa. Le digo dos. Yo me acuerdo cuando usted llegó al casting de Buenos Muchachos... Y apareció... Sin traje de baño. Y fue así de repente... Y estaba ahí... Verónica, va a ponerse... ¡Eso! Y de repente me muestran el casting de esta chica, de esta china, que estaba en un bikini. No recuerdo el color, puede ser verde, no recuerdo... Ajá, ajá, ajá. Pero hay una cosa que más allá que el cuerpo y de su capacidad interpretativa y las cosas que hace, porque es media loca, es la sensualidad. Bueno, sí. Yo creo que yo le he visto a usted hacer temblar a Paco Moncayo, entrevistándolo, ¿no? Al Pocho Harp. Al Pocho Harp, cuando lo invité. Le dije que me invité a tirar. Claro, y dice, ¿usted me quiere invitar a tirar a su polígono? Se acabó. Se acabó. Esa sensualidad que es natural. ¿Le habla a Paco Pará? También, no, habla a... Pero también por ahí, Rosita. Esa sensualidad, ¿de dónde viene? ¿Es de experiencia o de naturaleza? Yo creo que es de naturaleza. Yo ya tengo eso en mi gen. Ya, yo ya me estoy con eso. Yo salí de la barriga de mi mamá y le dije al doctor, de espacito. Claro. Te imagino. Y eso que era chiquita. Oiga, este... Espérese un momento. ¿Sabes que le estoy escuchando todo lo que dice aquí? Un ratito. Escúcheme. Un ratito. ¿Dónde lo tenía el mioma? En el útero. Ajá. Ajá. Me imagino que yo no tengo útero. Sí, lo tenía en el útero y me lo operé para poder salir embarazada de Laurita. De 8 centímetros era el mioma que tenía. Ya. ¿Y cómo lo bautizaron? ¿Qué nombre le pusieron? Este... No sé. La verdad que yo... Quería era que me lo sacaran rápido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es la primera vez que quería que te saquen algo rápido? Rápido. Sácalo rápido. Sácalo rápido. Dime una cosa. A ver. Este... El mundo de la farándula, toda esta cosa mediática, la cual tú sabes que yo por más que en algún momento he estado involucrado con el tema, no soy mucho de estar metido en la farándula. Claro. ¿Sabes que me conoces? A mí no me la farándula a cero, dentro de todo. O sea, me gusta probablemente saber qué pasa, pero no me involucro en la farándula. ¿Qué pasó en el programa anterior que estábamos haciendo amigazos? Ajá. Usted andaba en otra situación y ahora está en otra situación. Porque una cosa le digo a la otra cosa. Claro, yo totalmente. Dime una cosa. ¿Qué es esto? La gente decía, no, es que la China, Suárez, ahora se ha dedicado, este... ¿Cómo se llama? Ser agricultora de maíz. ¿Agricultora de maíz? De maíz. ¿Por qué dice que anda haciendo tortillas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírame, mírame, mírame! Bueno, en la vida no hay que morirse de hambre, pues. O sea, yo no me voy a morir nunca de hambre. Yo lo sé, yo lo sé, lo tengo clarísimo. Pero usted tiene bien claros sus gustos. Claro, yo los tengo bien claros. Claro, yo creo que por eso también fue el fin de esa relación, de ese matrimonio. Pero, en todo caso, me llevo muy bien con ella. Tenemos muy buena amistad. No, 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 no. O sea, el ser humano, usted cree en el amor, venga lo que venga. El día de mañana usted se enamora con la silla. A ver. A ver. Con la silla. No, 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 no. No, no, porque cuando tú te enamoras, tú no te enamoras para... ¿No? No. No, cuando ustedes están interesados en alguien, ustedes no están pensando en... Pero esas son las chicas. ¿No? Pero véanle la cara, véanle la cara a las chicas. No, ¿verdad? Véanle la cara. Chica, ustedes cuando se enamoran... No están pensando en... No, ¿verdad? Eso viene después. En el corazón, eso viene después. Y eso pasó porque yo estaba en un momento de mi vida muy trágico. Estaba saliendo de una depresión postparto. ¿Una depresión postparto? Depresión postparto, claro. Pero ella me hablaba, me entendía, me hizo salir realmente de la depresión que yo estaba porque estaba deprimida totalmente, pesaba casi 200 libras y ahora... Usted ha bajado de peso en un mundo. Bastante. Déjeme verla, déjeme verla. Vea eso. ¿Qué es lo que yo quiero? ¡Es para mí! ¡Ahí está! Oye, oye, oye. Oye, nosotros no somos ginecólogos, hermano. Así que tranquilo, ¿ah? No somos tétras ni nada. Así que tranquilo, ¿ah? Me está haciendo papá Nicolau que está sudando estoy. Mírame. Mírame, mírame, mírame. Ya, listo. Muy bien. Bueno, y entonces yo salía de depresión postparto. Estaba en 190 y algo de libras y realmente ella me ayudó muchísimo. Yo estoy muy agradecida con ella y siempre voy a estar muy agradecida. Y nos llevamos muy bien. Saludos. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen aplauso para China. Increíble. Bueno. Bueno. Vamos a seguir conversando en toda la noche porque usted es una persona muy interesante para conversar. Bueno. La gente puede decir eso a lo sexual. No creas. Sentarse a conversar con la China ya en serio es interesante, bastante interesante. Aprendes y conoces mucha gente. ¡Eh! 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 En las redes sociales pasa de todo. Ya. Las redes sociales en la época que estábamos haciendo buenos muchachos si hubieran salido hubiera sido un peligro, ¿no? Un peligro. Ahora no puede la gente que anda por la calle que te hacen... Sí, exacto. Ahí va Pinar Gótico con otras mujeres. ¡No! Que es la hija. La gente es así. Sí. Imagínense si en esa época, ¿qué hubiera pasado con usted? No, imagínate. Publicaron fotos mías, acuérdate. Yo me acuerdo que yo le dije, China, ¿qué pasó con esas fotos? Y me dicen, pusieron las viejas porque esas sí, sí, no son las nuevas. Eso fue lo que me dijo. No, aparte de eso, lo que te contesté fue, bueno, por lo menos se me ve bien, ¿ah? Ah, claro, sí, sí, sí. La verdad es que... Yo la verdad no me amargo. Yo no me amargo, o sea, yo estoy bien centrada en tiempo y en espacio, hoy por hoy. Sí. Antes no sé, pero hoy por hoy sí. Pero ha sido tú que valió la pena. Exactamente. Señoras y señores, lo que pasa en las redes sociales es lo que aquí presentamos, el pan nuestro de las redes sociales. Míralo. Carito de Nis Arce se destapa en body paint. Cuando el sombrero está muy caro y te toca improvisar uno. ¿Qué pasa cuando los zapatos son una talla menos que tu pie? De que hay talento, hay talento y de sobra. ¡Oye! Todo eso pasa. Venga, venga, venga. Eso es. Ella, escúcheme, escúcheme, señor camarógrafo, venga acá, denme la mano, denme la mano, señor camarógrafo, denme la mano, escúcheme. Ella es nueva, entonces por eso se cruza por la cámara. Nunca ha hecho televisión antes, no ha hecho televisión antes, ¿no? No, o sea, bueno, televisión de verdad, hijo. No, o sea, nunca más. ¿Qué me quería presentar a ustedes? Ah, me está atadiendo lo del, muy bien. De nuestro invitado. Sí, le presento a la tía Verónica. La tía China, la tía China. Como usted puede venir de otras tías, pero esta tía en esta escuelita es la tía Verónica. Tenemos vida en Viudas Negra, las dos tías de negro. Sí. Estamos peligrosas, lo que pasa es que ahorita estoy calladita, más adelante me conocerán. ¡Ay! Gracias, gracias. ¡Basta! Bienvenido. Chamo, una copita de agua, por lo menos para mí. Ahí viene, le presento a Leo, a usted que le gusta joven, es para mí. Hola Leo, ¿cómo estás? Oiga, pero no le dé la espalda a la cámara. Acá, acá, venga, venga, venga. Espérese, espérese. Lo agarró de frente por lo menos. Ahí está, ahí está, ¿ves? Ahí está, listo. Muy bien, listo, gracias. ¿Está bien el agua? Sí. Sí. ¿Está bien el agua o el...? El agua. El agua. Dicen que no te gustan viejos porque no te gusta oler a naftalina. No, no me gusta. Naftalina. Naftalina. No, naftalina. Naftalina. Vamos a nuestro segundo invitado para todas aquellas mujeres que les gustan los naftalinos. Digo, de que les gustan los hombres seguros. Oye, déjame decirte que este señor tiene más físico que yo. Y eso, claro, es una cosa, bueno, que yo cualquiera. Vamos a ver la biografía del invitado. Ese era el mudo Cornejo. ¡Marcelo Cornejo! ¡Bien! ¡Dale a parte! ¡Barcelo! ¡Barcelo! ¿Cómo viste? ¡Achate! Ok, sí. Ténle el micrófono, venga, venga, tráigale el micrófono. Vea, muchas gracias. Por favor, tome haciendo. Al lado de la chera. Hola. ¿Se conocen, no? ¿Todo bien? Vea dónde están esas bandidas de las bailarinas, vea, allá están. Aglomeradas en la esquina, claro, así es esto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo vamos, Marcelo? Amarillo, ¿por qué? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Me encanta tu set. Me encanta todo lo que estás haciendo y te deseo lo mejor del mundo. ¿Me estás pidiendo trabajo? ¿O qué? Sabes que casualmente, hace un rato, hace unos días, lo perdí, así que necesito algo. ¿Lo perdió o lo hicieron perder? Me lo perdieron. Me lo perdieron. Pero que no es lo mismo, ¿no? ¿Ah? Que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, claro, no, pero bien. ¿Cuántos años estuviste? 12 años y medio. 12 años y medio en RTS y en total carrera televisiva 16 años ya. Increíble, o sea que la mayor parte de tu carrera televisiva la hiciste en RTS. Claro, sí. O sea, yo empecé en Cablevisión aproximadamente unos dos. Lo recuerdo. Claro, dos años y medio, de ahí me fui a Gama TV, estuve aproximadamente unos 10 meses ahí. Oh, Gama TV. Y luego en RTS. Oh. Fue lindo. El momento del momento de tristeza. No, uno de los mejores momentos que he pasado en televisión, en realidad, en esa reality. Muy bueno. Oye, yo no estoy muy conectado con el tema mediático. Ya. Estoy más abuelito que antes. Pero me gustaría saber, ¿cuál fue el motivo real por el cual ya no estuviste más en el canal? Mira, en realidad, como ya lo he dicho en algunas oportunidades, no hay un motivo de peso. No hay un motivo de peso. No hay un... O sea, a ver, toda institución tiene el derecho de reestructurar. No es que, ¡ay, qué malo lo botaron! Claro. O sea, no hay un motivo en realidad que me satisfaga. Pero lo que me dijeron es, se van a hacer cambios y lamentablemente no estás dentro de esos cambios. Claro. Probablemente tenían otro tipo de proyectos en los cuales probablemente no estaban buscando el perfil tuyo, ¿no? Yo no lo sé, pero en todo caso lo tuve que respetar, ¿no? No me quedaba de otra. Claro, claro. Es normal. Dime una cosa. Salir por la puerta grande es lo importante. Ah, no, por supuesto. Y ojo, yo no me peleo con nadie. No, por supuesto. Y a pesar de la situación, me salí en muy buenos términos porque no hice absolutamente nada malo, ¿verdad? Entonces, es simplemente una decisión de gerencia y pues yo soy un empleado y tenía que aceptarlo. Estás haciendo proyectos por internet. Sí, efectivamente. Estoy queriendo sacar un programa por YouTube. ¿Ya? Y luego... Se llama... Conoce a Marcelo, agachate y conocelo. Eso. ¿Sabes qué? Lo voy a tomar en cuenta como para título vendedor. No creo que te lo compren mucho. No, ¿quién sabe? No, no, no. Me refiero a la gente más curuchufa. ¡Ay, qué horror! ¡Ay! No. Y también estoy haciendo un poco de teatro. A mí siempre me ha gustado la comedia, tú lo sabes. Ha hecho teatro también, ¿verdad? Sí, también. Lo hice inclusive con un grupo muy importante de gente de televisión. Y ahora, hoy por hoy... Mira, él es uno de los protagonistas. ¿Qué es eso? Perdón, perdón. Perdón, es el papá de la estrellita solitaria. ¿Qué haces aquí, Cuchara? Es que ya me toca. ¿Quién te toca? ¡Prende el micrófono! ¡Aló! ¡Prende el micrófono! ¡Aló! A ver, te presto el mío. ¡Aló! ¿Quién es el mío? Este, ya me toca. No te toca, puedes ir. Es que yo escuché que va a sacar un programa en internet para ver si me palanqueo también. No, tú ya hiciste tu cucharita late show. Ah, ya, chau. Puedes dejarnos aquí la mitad. O sea, que yo soy intransferible. Intransferible. Ok, chau. Dele el micrófono, devuelve el micrófono, Cuchara. Pero yo creo que no sirve, ya. Devuelve el micrófono, ya, chau, gracias. Chau, chau, chau. ¡Eh! Nació el amor en tu programa. Dios mío, Dios mío. Pues, este, cucharita quería echarle tenedor. Oiga, usted estaba en el proyecto que me estaba contando en internet. Ajá. ¿En uno en especial o qué? ¿Un tipo de programa especial o qué? Mira, no quiero adelantarme porque quiero que sea una sorpresa. Por decirlo más, pues, ahí. Claro. Quiero, quiero que sea una sorpresa y luego, pues, ya cuando esté por salir, ahí te voy a pedir que me ayudes y vendré nuevamente, pero ya para promocionar mi programa. Por supuesto. Señoras y señores, los que quieran venir, ya saben, aquí al set de Trasnochados, puedes comprar o adquirir tus entradas o tus tickets, no sé cómo las puedo reservarlas, en la boletería del Malecón del Salado, ya sabes, todos los jueves, de lunes a jueves estamos, ¿no? Ajá. O sea, porque todos los días, de lunes, porque el viernes hacemos un pequeño reprise, pero ya sabes, puedes estar en vivo aquí en el set de Trasnochados. Ver a los invitados, conocerlos, tomarte fotos, pero más información la tienes en arrobatrasnochados.tc. Y, además, voy a estar este fin de semana en Quito haciendo monolongo en el Teatro CCCI, así que ahí nos vemos, un stand-up comedy que se llama Monolongo. Claro, es buenísimo. Ahí voy a estar. Así que me encantan los títulos que les pones a tus monólogos. Señores, regresamos y seguimos. Después del corte, vamos a jugar, ya volvemos. Sí. ¡Ey! ¡Vamos! 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 Con la yenga. ¿Con la qué? Yenga, 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 yenga. La yenga, la yenga. Les explico. A ver. Esto yo me acuerdo que Gerardo Sofovich lo hacía en Argentina hace muchos años, pero aquí le hemos implementado algo. Ok. Cada palito de yenga tiene una acción o un deber, mientras una penitencia, tipo penitencia, lo van sacando. Y depende de lo que salga, hay que realizarlo, ¿no? Así que el que vota al final todo es el que pierde. Ya. Ok. ¿Ok? ¿Quién arranca? Pero yo lo quiero hacer para no sentar. Bueno, háganlo para. Muy bien, muy bien. Esta se está ganando el puesto, ¿sí saben? Algo me dice que va a volver. A ver, ¿cuál quiere sacar? El que usted quiera, ¿no? El de abajo. El de abajo. El de abajo. El de abajo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vea, decir diez palabras con la letra. A ver, pásenme rapidito. Con la letra. Ahí va, vamos a ver con qué letra. Venga, 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 venga. Venga, rápido. Saque una letra. Listo, tenga. Con la Z. Con la letra. U. U. Tiene 20 segundos para decir diez palabras. Vamos, dele. Uña. Uñero. Ugarte. Huevo. 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 Huevillos. Ya, 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 ya. Ya está, ya está. ¿En qué estaba pensando? ¿Cuánto eran? ¿10 segundos o 20? ¿10 segundos? 10. 10 segundos, ya está, listo. Perdí ese 4. Vamos. Perdí. ¿Lo hiciste en? Ok. Es 4. ¿Seguro no se quiere cantar? No, no me canta. Se lo dejo aquí por si acaso. ¿Qué cosa me lo va a dar? No, no, no. No, no, no. Estoy bien parado. Sí, estoy bien. Ok. A ver, dale. ¿Está bien bien parado? Siempre. Bueno, está bien. Agarra, agarra, agarra. Siempre. Es que así es mejor. Eso, a ver, vamos a ver. Ok, muy bien, muy bien. Por eso que el que se cargue, pierde. Muy bien. Dice, decir 5 cosas que conozcas de... Que conozcas de... A ver, vamos, deme el... Ah, rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está? 5 cosas que conozcas de... Vale, vale, vale. 5 cosas que conozcas de... Que conozcas de... Listo, vamos, rápido. 5 cosas que conozcas de Armando Paredes. Ay. Le dicen el travieso, súper polémico, está soltero, tiene... No, no, está soltero. No, no, soltero porque no se ha casado. Ah, ya, ya, ya. Eso es lo que prefiero. Este, tiene una... No, ya, tiempo, 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 tiempo. Son 10 segundos. Ah, 10 segundos. Tienes 10 segundos. Ok. Vamos, China, vamos, vamos, vamos. Que no se caigan, que no se caigan, porque que se caigan pierde. Que se caigan pierde. Muy bien. Dice. Uy. Besa a la persona que tienes a la izquierda. A usted, pues. Usted está a mi izquierda. ¿Aquí es jugando o no es jugando, señores? Está bien. ¿Aquí es jugando? Oye, oye, han sido bien el camarero. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Mira, mira que tienes barra. ¿Y ahora? Mira. Usted es un profesional. ¿Y ahora? Está bien. Qué bueno. Oye, felizmente eso no me... Oye. Ese es el sacrificio que uno hace en la televisión. Oye, no. Qué suerte que no me tocó a mí. No, ¿sabes quién me va reclamando? Mi hija de seis años. Esa es la que... Mamá, ¿por qué mi papá se besa con otra mujer? No, hijita, fue en el bigote. Fue en el bigote. Claro. Vamos a ver. A ver, va. ¡Vá, Marcelo! ¡Muévale a Marcelo! Ok, listo. Vamos, vamos por acá. No, no, no. Tiene que ser de abajo, pues. Ay, Marcelo. Ok, vamos. Porque tienes un niño normal. Si algo nos olvidamos. Esto me tienes que irnos poniendo arriba. Sí, sí. Perdón, perdón. A ver, ya. A ver, este era suyo. Así. Este era suyo. Así. Y este era suyo. Ya, ya. Ok, listo, entonces. Ya, ok, vamos. Ah, ok. Yo de eso me he olvidado. De algo me he olvidado en la chica. Ok. Ok, vamos, dile, 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 dile. Vamos a ver, entonces, este, este, no, este está duro. Este está allá por acá. Ok, listo. Lo que dice. Decir 10 palabras con la letra. Deme la letra. Vamos, déle, déle. Rápido, ese rápido. A ver. Póngalo, póngalo, póngalo de una vez. Yo, 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 yo se lo pongo. Escogí algunas. Es que le toca a él, pero bueno, ya. Ok. Ok, ¿qué dice? Con la letra. ¿Qué letra salió ahí? ¿Qué letra? Con la N. Con la N. La N. Ok. Narizón. Naranja. Navarro. Nieto. Nariz. Nieve. Los hombres. ¡Qué! Oye. Vamos, vamos, chica. Oye, está bien. Disculpen, disculpen, señor Pinargotti, lo llamo, dígame, ¿qué dónde le dejan sus cosas? ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué la dejan en carita! ¡Qué la dejan en carita! Anda, recibe tú el problema. Dale, 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 dale. Ella no está en Perú. No, no, déjela ahí nomás. Dale, dale, a ver, dale. Dale, va a ir sacando, va a ir sacando. Tensión, tensión. Venga por acá. ¡Venga! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Upa! Ahí encontró, ahí encontró, ahí encontró. Veala cómo se pone para sacar un... Maestra, maestra, maestra. Dice, decir tres cosas que hablas después de... Venga, ¿dónde está? Tres cosas... ¡Ay, Dios! ¿Qué hablas después de? Tres cosas... ¿Qué fue? Vamos. Tres cosas que hablas después... Después de... Perdón. ¿Qué hablas? Después de... No, que hagas... Que hagas después de... Que hagas después de... Que hagas después de... Hasta me tiemblan las manos. ¡Ah! Oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es. No, 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 eso no es. Esto no es. No. ¡Cuchara los cambió! ¿Ah? No, eso no es. A ver, otro, cojo otro, cojo otro. Con opción a otro, ya. Deme otro. Bien, es linda. Parece la organización de... A ver, deme otro. No, estamos en televisión. Sí menciona, sí menciona. Gracias, ¿no? A ver, esto es. Listo, ¿no? Ok, listo. Bailar reggaetón hasta abajo. No, olvidé. No, entonces... Que bailar reggaetón hasta abajo. Tengo que salvar a la producción que hizo mal su trabajo. Vamos, tenemos dinero. Que bailar reggaetón, por favor, hasta abajo. Que bailar reggaetón. ¡Eh! 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 Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Ya, 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 ya. ¡Gané! ¡Gané! Oye, porque eres metido, ¿estás bien? No, no, no. Si quieres ver esa vaina en el canal más arriba y me encuentras todo. Pero yo también puedo decir las tres cosas que hago después de... ¿Ah? Tres cosas que hago después de... Sí, ¿qué haces? A ver, tres cosas que haces después... Después de bailar reggaetón. ...de sexo. ¡Eh! La primera, eh... acomodarme y agarrar así. ¡Ah, pa' puchante! La segunda. Dale un beso. La tercera. Vámonos a limpiar. Está bien. Vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos. Está bien. Exacto. Ni siquiera vamos a bañarnos. Vamos a limpiar. Está bien. Porque es que después viene el repituti. Ay, viene el repituti. ¿Por qué te vas a bañar yo? Ay, ya, déjelo ahí. Ay, ya. Pero que se nos está preguntando. Vamos a ver. Va, 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 va. Vamos a ver. ¡Eh! 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 ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se 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 fue! ¡Se cayó! ¡Marcelo! Va despacio, va despacio, va. ¡Agencia! ¡Agencia! Yo siempre lo saco bien. ¡Ah! ¡No, eso! Dice, tocar el codo con la lengua. Ya, ya, ya. Ponga la penitencia. No se puede eso. No, pero eso es. Eso es. Tiene que tocarse el codo con la lengua. A ver, ahí va, ahí va. No puedo. No, no, no. Tengo el codo muy largo y la lengua corta. La lengua muy corta. Vámonos, póngalo usted antes que se caiga. Ok, listo. Póngalo usted antes que se caiga. Ahí va, ahí va. Vamos a ver. ¡Mácelo, eso es trampa! No es trampa, eso es estrategia. Vamos, 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 vamos. Ok, cuidado. Te veo temblar la mano. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Ajá, ajá. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Uy! Quiero que ya tenemos ganador. ¡Uy! ¡Uy! Está bien, 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 bien. Vea, vea, vea. Yo no, pero vea cómo se caiga. Saca, vea cómo saca. Oye, Francisco, yo no me estoy... ¡Vente bien el dedo! Vea cómo saca, vea. Ni fijándome en lo que está haciendo. Ahí va, ahí va. Le da espalda al público, oiga. Oye, está concentrada. ¡Qué genial! Yo también no sé sacar bien. Oye. Oye, si jamás se te lleva la billetera despierto. Decir tres cosas que hagas antes de dormir. Decir tres cosas que hago antes de dormir. Sí. Cepillarme los dientes. Ah, decimos. Lavarme la cara. La cara. ¿La qué? La cara. La cara. Lavarme la cara. Cepillarme los dientes. ¿Y puedo decirle otro? Sí. No, no, no. Ya. Tomar un vaso con agua, señores. Claro. Sopetearse. Vamos, vamos. Vamos arriba, vamos. ¡Uh! Listo, muy bien. Vamos, Marcelo, vamos, Marcelo. ¡Ahí te quiero ver! 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 Dice. Ay, Dios, Dios, Dios. Dime, decir letras. ¡Otra vez! Decir diez nombres con la letra... ¡Ahí, no, con la letra! Rápido. Muy bien, con la letra. A ver, ¿qué dice? Espérate, con la letra... Z, K. X. ¿Ah? X. X. Vamos, diez segundos. Xiomara, Javier. Xiomara, R. Jank. A ver, este... Ya, listo. Ya, listo, ya. Y Sandra, Sandra. Sandra con X. Ponga, 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 ponga. Ok, listo. Si le va a caer, dele. ¡Ponga! Ponga la pieza ahí. Aquí lo puedo poner, ¿verdad? Muy bien, listo. Claro, por supuesto. Vamos, vamos, Chila, vamos. Vamos, dele, dele, dele. Ok. Sí, sí, sí. Ajá. Vamos, 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 Chila. Arriesgue, arriesgue, arriesgue. Arriesgue. ¡Epa! No hay, pues. Saque, saque, saque. Vamos, Verónica. ¡Eh, eh, eh! Oye, me está botando la... ¡No hay! La que sea, vamos, vamos, vamos. Una vez más, rápido. Cuento cinco, se pierde. Uno. ¡Sácalo! Dos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Sí! Dice, decir tres cosas que hagas antes de bañarte. Tres cosas que hagas antes de bañarte. Antes de bañarme, recogerme el cabello y ponerme un gotito para que se recone el cabello. No se ponen zapatillas para bañarte. Eh, sacarme el cachón. Ya, sacarme el cachón. Y sacarme el interior. Ya, muy bien. Eso es en eso. Eso es en eso. Listo, ponga, ponga el otro, ponga el otro, ponga el otro, ponga el otro. Estamos con el tiempo. Ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. No, ponga el otro bien. ¡Ah! 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 ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo! ¡Listo! Aguanta 20 segundos la respiración mientras... Mientras. Mientras, rápido. Le cierro la nariz. Aguanta rápido, aguanta 20 segundos la respiración. Mientras. Mientras con usted. ¿Cómo que como yo? Ya. No sé, tú eres el dueño del programa. Sí, pero tampoco. A ver, ya, ya. Mientras, saltas con los dos pies. Vamos. Aguanta la respiración. Uno, dos, tres. Este man se hace cross. Este man... No iba a estar muerto en el piso. Son 20, son 20. ¡Vaya conejo, vaya conejo! Está respirando. ¿Usted salte, China? Yo sí salto. ¡Muy bien, muy bien! Mira, la China salta. ¿Por qué no le tocó eso? Vamos, China, salte, vamos. Yo digo, ¿por qué no le tocó eso a ella? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Listo, listo! El último, el último, el último, el último, el último. Vamos, el último, el último. ¡Uy! De abajo ya no sale. Tiene que salir de abajo. No puede salir de abajo, no puede salir de arriba porque ya salieron. Pero no sale. No importa, vamos, que lo hace, vamos. Ya, ya se cayó, pues. Vamos, 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 vamos. Vamos, China, vamos. ¡Arriba! ¡Arriba! Infla un globo en 15 segundos hasta que se reviente. ¡Globo! Infla un globo. China, a soplar. ¡Sopla! Vamos. Cuéntenle, 15 segundos. ¡Dele! Es trampa porque ella ya tiene dos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ey! ¡Qué maestra! ¡Reventadora! ¡Qué miedo, ¿no? Reventadora, claro. Ha sido reventadora. ¡En 10 segundos! Nadie la vio, nadie la vio. ¡Qué miedo! ¡Nadie me gana! Nadie soplaba con usted, obvio. Pómalo, 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 pómalo. Ya nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Yo creo que ya... No, no, no. ¡Que saquen el último, que saquen el último, el último. Que saquen el último. Ya, saquen el último. Vamos, Marcelo, vamos, Marcelo. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Sáquelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Sale, sale, sale! ¡No! deletrea a tu apellido al revés en 10 segundos al revés no soy cornejo ojo no por debajo ojo ojo a la trampa de la chile señoras y señores dos ganadores increíble lindo juego que tenga lo ganamos los dos si, si, aquí déjenme joderlo ya, lo ganamos los dos señores y señores, ¿con qué vamos? por los premios ya mismo regresamos con el gato ya lo ganamos sí, señor ganamos señores, déjenme contarles y decirles que en este momento llega el traslochados el gato volador ya no trae nada para cantar solamente le trae la historia el gato volador 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 dice así fue horrible dice así el gato volador el gato volador el gato volador hubo un ambiente en mi barrio llegó todo un gato llegó el gato todo llegó el gato feliz llegó silvestre también vino gato pero hacía falta un gato ¿saben quién es? un gato volador el gato volador no lo escucho el gato volador como dice el gato volador el gato volador dice así son anapujarán 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 tiempo en la escrita como está así que lo quiero escuchar diciendo así para mi barra suba la mano el gato quiero andar saltando me creo que la gente para por el pedal como dice suba la mano el gato saltando ha regalado la dieta para ponerse en algo ¿quieren oírme cantar? ¿quieren oírme cantar? ¿quieren oírme cantar? ¿por qué? otra vez ¿quieren oírme cantar? ¿quieren oírme cantar? ¿quieren oírme cantar? para ustedes lo que quieren que venga vamos el gato volador el gato volador el gato volador el gato volador sí señor el gato volador el gato volador bueno no se ven venido muchas gracias muchas gracias gracias no me asiento por favor el gato volador yo realmente hoy me siento un grupo de gente como en el gato volador el imperio volador no 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 es otra cosa claro no ¿cómo vamos? no no es que es que entre el volador solo me faltaba el gato no más ok ok ¿qué pasó? muchas gracias andreina maravilloso oiga 20 años como productor musical claro que sí como cantante de la ritmo número uno de lo que fue ¿cómo? sí que sí el gato volador lo cuento la cripto ¿cómo te inspiraste en el gato volador? agarraste un gato y frac a volar bueno este había acabado llegué de jamaica estaba trabajando por una productora jamaicana ¿hay harta llanga o qué? claro que sí ¿esto es ese del gato volador? ¿tú me entiendes? exacto claro bueno ¿para qué decir que no? sí sí ahora quiero que me enseñen cómo se siente una diva aquí cómo se siente un galán y cómo se siente un rap pero cómo me sentiría yo aquí oye tiene buen sentido el humor ¿no? dímelo bueno te voy a presentar a tres exponentes del humor la verdad que no son tan buenos pero se les llega humor de pie el mismo Ricky palomilla y cucharita listo estamos con el tiempo vamos rápido chicos vamos rápido estamos con el tiempo el mismo Ricky el mismo Ricky ya mismo damos los resultados del público de Jesse y Andreina ok vamos el mismo Ricky que yo le haga ok listo dice el mundo una gorda ok que tenía un musculoso que tenía un como la no esa es la operación de la doctora de estrada no no eso no eso no como están como están chicos siganme arroba la palomilla bueno este chiste es buenísimo solo para inteligentes escucha este chiste resulta es visual resulta no es cierto que una vez va una prima pues a ponerse la té de cobre ahí donde se pone la té de cobre bueno en eso va y a las dos horas regresa a reclamar ¿sabe cómo caminaba? así dice doctor creo que mejor la té muy arriba ¿por qué? porque la té vamos por favor escucha rápido 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 ¿cómo se llama la esposa de He-Man? ¿cómo? Jimena quiero cantar una canción rápido porque estamos con el tiempo mira esto es que coja la nalga vamos rápido por resultados a ver un momento tenemos los resultados ya ¿cuántos resultados? ¿cuáles son los 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 resultados? espérate espérate está cantando en inglés a ver ¿cómo es? ¿qué? ¡Jessi! ¿pero cuál es el fuerte aplauso para Jessi? ¡Jessi! ¡Jessi! el resultado que lo vean en redes de rosas muchas gracias Marcelo gracias Gato Volador gracias Chira gracias a todos nos vemos mañana con nuevos invitados estamos con el tiempo esto es que todos los saben adiós gracias ¡jessi! 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 ¡Gracias!